Bueno, he tenido la suerte de hablar con Modric a través de Kovacic. De broma, le he preguntado si me podía dejar el número 10, pero me ha dicho que no, así que tengo que buscar otro número. Pero ahora mismo, sinceramente, el número no es importante. Lo más importante para mí es jugar con esta camiseta, con este escudo.